1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora vamos a bailar con la cumbia de los guacamoles desde Colombia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 6, 8 1, 2, 3, 5, 7, 9 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 7, 9 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3 El Pacheco 69 Marimo de Guacamole Marimo de Guacamole Y porro guapachoso El Mazal Cucucucu Vamos a ver, escúchala La guitarra A Dios le pido su perdón a la amiga y su bendición Este rato de diversión Choco la mejor organización Para el Chavis Lima, Pache, Apoyo, Mejana, Lejarlos Fuitres, FIF, Fifas Porro, Toto, Toro, Guayamo Lobo de Semes, Clín, La Bella El Calaco, el más sabroso Y el más sabroso Esa noche Flexi Shoes Y Sexy Sabro Conquera Beto Yali El Pequeño Geito y mi compadre Geo Hoy, la música más grande de Tlaxcala Flexi Matías Para el Sabas y el Horacio Vamos a bailar Dice para Pompito Angelito Para Giovanni Magadero Charly Chamaco de la 24 Para el Sabino Sinomables RG Racito Colombiano De la 22 Para Kim Garzana Para Isa La chica sonrisa El más sabroso Increíble pero cierto Dice para la sensación del momento Pensaciones N Para Edgar y Jare Vamos a bailar Salud para la Sarigüeya Santa María Jajalpa La Tierra de la Risa Jajalpa Ahí va Venga Noviembre, Día de Muertos Diciembre, Navidad Contigo hasta la eternidad El mandal Primo Salinas El Padrio 13 Asesino Pocholo, Chico Malo Para Peis y Jonas Para el Pacolo y Piturrias Para el Chino y el Perro El más sabroso Como tú, Miguel Bigundo Manda un solo para toda la banda sabrosa Bateriño 6-1 El More Para el Cruz de Cuatro Malditos Pasos Sin rumbo La Chiquita Monsecita La Familia Martínez Quintana El Marino de Guacamole Para el Hipócrita La Casa de parte de su madrina Las sonrisas El más sabroso El más sabroso Y nos están grabando El más sabroso Ahí Para mi canal El Guapachoso El más sabroso Cumbia El Guapachoso Laura Va con amor a ese famoso Pápalo Dinizo Sinón Y la Familia Camacho Para el Goyín y el Raya Para Atoyo Y el famoso Robachivos Para mi familia Sabrosa La Familia Palacio El más sabroso Para el Sombra, Sabachilla, Los Charalitos Para el Diablo y el Chupacabra Venga El y Simonero, Luqui Bandas Mero, Trece Digo Revelación, Los José Mequis Sonido Dragón El May Para Sonilón Y el Piña Para el Saladitas De la Dos de Marzo Vamos a bailar El más sabroso Venga por favor Lenby Luna Está encima de tu consola De veras no serás Michelola Acá estaba Vamos a bailar La Manda Chavos Y el Amor Especial Para Costa Y el Alba Para Cristian Como Dije Tu Salud Especial Michi Oaxaco Eres Mío César Maya Y Uriel Santa Cruz Santa Cruz De Bravo ¿Qué sabor? La ensaladita De la Dos de Marzo De Sabon Las Chinas Sonrisas Esos saludos Se cobran aparte El más sabroso Para el staff Cumbia Cumbia Vamos a bailar Venga para el Hazán Apúntaselo por ahí Para el Hazán Y Somor Cris De Terote Veracruz Su pequeño Tadeo Esa noche El más sabroso Después de su papel Hazán Vamos a bailar Bueno el tema sin esencia Para Lilia Lilia Lozada Enero 2020 Tocando tus éxitos La solterona La profesora Doña septiembre La cumbia de Mickey Mouse El sargento Acordeonero La mujer prohibida Claro que sí San Jerónimo Acasulco México Esa noche Se prepara Para estos días Directamente desde el pueblo Miguel Martínez Para Esther Griselda En ti Adriana Esperanza San Jerónimo Acasulco Hoy Van las bandas De los ojos rojos Y la banda De la bondongo Vamos a bailar El tambor Esa mayoría El siempre para siempre Miguel Martínez El increíble sonido Samurai Es Oferroño Sabor La cumbia de los guacamoles Desde Colombia Y mi bella Rosario Sabor El más sabroso El más sabroso El más sabroso Un arroz De la plata De marihuana Todas las dobleces Conocidos en la república mexicana Para el misma Para el mismo Benchechirga la popia La hermosa Yaminé Mira la chat Y ese pequeño Adrián Para sonrisas De Pablito Mix El famoso chavo San Bartolito De progreso El más sabroso Para Conchito De Tornacusla Hermano Martínez Rudomix La Tortuga Martínez Para Cobra Juanito Unión SDC Omar Ramírez Sonero latino Pinsa Las chicas sonrisas Para el condercito Y la banda Para toda mi organización Terquitos Esa noche Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cumbia La cumbia de los guacamoles